En hora de la tarde se protagonizó los juegos de carnaval en nuestra ciudad de encarnación, en donde también es un juego normal, divertido, vamos a decirle, el juego de carnaval todo hicimos cuando éramos jóvenes, pero había de por medio algún grupo que se pasaron un poco las normas normales de jugar, entonces tuvimos varias denuncias llamadas de vecinos, de comerciantes que fueron dañados sus puertas de vidrio, las casas, entonces en hora de la tarde se coordinó con la Policía Nacional y se procedió al despeje total del área de, ya ha llegado a las 19 horas de la tarde. Ahora, ¿qué tipo de denuncias puntualmente realizaban los dueños de los comerciales? ¿Eran nuevamente tierra de nadie? ¿Ya se excedían quienes estaban realizando los juegos? ¿O qué puntualmente pasó a su decisión? Y bueno, de por medio, el primero que había, polución sonora, alto volumen de equipo de sonido, también tira de lobitos por las casas, por las puertas de vidrio en la zona y sus alrededores, entonces eso causa un peligro que pueda causar daños materiales, entonces eso es la queja generalizada que hubo alrededor de los vecindarios, entonces se coordinó con la Policía Nacional y tuvimos que hacer un despeje correspondiente para que se pueda tranquilizar y normalizar el buen desenvolvimiento de la ciudad. Ahora, también incluso se realizó la incautación de un rodado, don Basilis. Efectivamente, ese lugar también se procedió a la incautación de un rodado que estaba con alto volumen en polución sonora, que se le advirtió y no quiso bajar el volumen, entonces se procedió a la incautación y a su traslado al corralón municipal. La gente se muestra de reacia a acatar algunas normas, está bien que se juegue, como siempre se dice en Basilisio, pero en este caso ellos ya se están accediendo, es esto puntualmente, ¿no? Eso es. No, no, no. La prohibición no existe ninguna prohibición, no existía ninguna prohibición, ninguna resolución municipal, pero el exceso de los juegos es lo que motivó la reacción seguramente también de la ciudadanía, de algunos vecinos del lugar y el ruido en exceso de polución sonora ya también que ocurrió dentro del área donde ellos estaban jugando. ¿Quiénes actuaron en este caso? ¿La policía municipal y quiénes más que fuerzas más? Autoró la policía municipal de tránsito, la policía nacional, el grupo GEO y todo el personal policial que estaba al servicio el día de ayer en coordinación, tuvimos que entrar, pero gracias a Dios no se produjo ningún incidente alguno, gracias a Dios acataron, los jóvenes acataron también tranquilamente las disposiciones y se retiraron del lugar. Ahora, también es importante destacar el trabajo que realizan ustedes porque apenas recibieron la denuncia y ya estuvieron en el lugar. Sí, efectivamente, es la responsabilidad de la policía nacional y de la policía municipal de tránsito, es resguardar y poner el orden dentro de la ciudad. Eso es lo que nos debemos de perder, esa buena imagen que nosotros tenemos a nivel país y eso es lo que en coordinación con la policía nacional tratamos de mantener y darle a la ciudadanía una ciudad tranquila, una ciudad con respeto, es lo que nos caracteriza a Encarnación y eso es lo que se hizo ayer.